Después de un día desde la salida del trailer más esperado de la historia, aquí les traigo más de 100, sí, 100 curiosidades del trailer del GTA 6, desde videos paródicos de la vida real, hasta pequeños detalles en las puertas, antes de empezar les invito a dejar su pulgar arriba porque juntar más de 100 curiosidades fue bastante tedioso, así que sin nada más que decir, comenzamos. ¿Qué es el primer plano? Después tenemos un plano de un enrejado que nos hace pensar que se trata de la cárcel que vimos recién a lo lejos, junto al mismo filtro rosado, muy bonito. Ahora nos presentan a Lucía, la protagonista principal del juego, a esta se le ve en la cárcel mientras ve a sus compañeras reclusas afuera, lo que más destaca de esta escena es la perfecta iluminación con el trazado de rayos, muy bonita y muy bien conseguida, junto a también el detalle de la animación del cabello realista. Lucía está en la cárcel en la oficina de lo que pareciera ser la alcaide de la cárcel, o también podría tratarse de la psicóloga, eso no lo sé, pero sabemos que se trata de su despacho porque está lleno de fotos familiares de ella, incluso en la escena anterior vemos otro de esos cuadros, el plano vuelve a remarcarnos la muy bien conseguida iluminación, fíjense nomás en los rayos de luces que están entrando por la ventana, es precioso. El plano general de la playa de Vice City es simplemente hermoso, desde un principio vemos la aparición de un lujoso yate, algunos delfines, tortugas en el fondo marino, la vuelta de los tiburones, un montón de gaviotas que incluso proyectan su sombra en el agua de una manera realista, es que tienen que apreciar la calidad del agua comparada con el mar de la vida real, será incluso mejor que lo que vimos en el Red Dead 2, lo cual ya es mucho decir, la playa también está con mucha gente, está muy bonita la ciudad desde arriba, acá tienen la comparación con la Miami de la vida real, es prácticamente igual, una locura. En las alturas vemos el regreso del helicóptero Maverick, y también a un avión todo transportando un cartel, me recuerda mucho al todo fantasma del GTA Vice City, en el caso del juego del 2002 el avión tenía un cartel que hablaba sobre que se ha descubierto un zombi del cantante Elvis, y en el caso del GTA 6 se trata de la empresa llamada 919, no tengo idea de cual será la empresa a la cual se parodia, su logotipo me recuerda mucho al de Netflix, es probable que pueda ser su parodia oficial, pero la frase que dice es, ¿para qué hacer el 69 si puedes 919? Muy atentos a la iluminación en los edificios, los cuales se tratan de una réplica de los edificios de la vida real Brick el Honda River, la iluminación se adapta según el entorno, en este caso el círculo de ahí arriba, vemos también cositas a las afueras de los balcones como toallas y cosas así de la gente que vive ahí, además de que pareciera que podremos ver el interior de muchos departamentos y edificios, y por último muy desapercibido por ahí arriba vemos otro avión, el cual deja una estela muy potente. Acá nos hacen una presentación de las zonas pantanosas del estado de Florida, mundialmente conocidos como los Everglades, además de la vuelta de uno de los vehículos más míticos de la saga GTA, el Vortex que vimos en GTA San Andreas, o al menos algo muy parecido a eso, además pareciera que es Lucía quien está ahí, sosteniendo un arma como de caza, quizás en esta misión tenemos que cazar encima del Vortex. Otra vez otra toma en las zonas pantanosas, con la aparición de los caimanes, animales que todos vimos en el Red Dead 2, otra bandada de pájaros, y la nueva aparición de los flamencos, animales que nunca habían aparecido en la saga. Mucho ojito al nivel de detalle de la vegetación y el agua, simplemente brutal. El plano de la playa es uno de mis favoritos, la playa está llenísima de gente, pero llenísima, la playa que conocemos de Vice City siempre está vacía, y la playa del último GTA hasta la fecha pues como que no hay tanta gente tampoco, acá hay un montón de detalles, lo primero es la clara densidad de población, hay un perrito chihuahua que será la primera cosa que golpee del juego, por cierto tiene unas animaciones muy guapas, algunas personas están más brillantes porque tienen puesto bloqueador solar, de hecho a esta persona la están rociando en este momento, las personas que están mojadas se les pegará la arena al cuerpo, y también dejan huella cuando pisan en la arena, podemos ver gente con auriculares en sus orejas, en este caso no solo hay un avión en pantalla, sino que hay también dos helicópteros en la pantalla, y vuelven a aparecer los Sea Sparrow, un helicóptero marino que pudimos ver en muchísimas entregas de la saga, incluyendo el Vice City original. Podemos ver a una persona grabándole el culo a una mujer en la playa, me imagino que será normal ver este tipo de cosas, GTA V está ambientado en el 2013, en esa época no era tan habitual andar con smartphones, en este caso toda la gente está con el celular. La marca de las sombrillas se llama Soul Sisters, una nueva marca nunca antes vista. Con esta escena entiendo que habrán carreras de lanchas, el nivel de detalle del agua está hermoso, de fondo tenemos un barco carguero en el cual les están descargando los containers, y como no, otro avión en el cielo, como les dije me parece que con este trailer quieren dejarnos en claro que habrá muchísimo tráfico aéreo. Me pregunto si en la escena en donde nuestros protagonistas van por la carretera se trata de una misión o del modo libre, porque en el coche de al frente vemos a una persona grabándolos, quizá esto pueda pasar en el modo libre. Justo aquí vemos un edificio que tiene un hoyo en medio, igualito al que existe en Vice City, y que en una misión tenemos que pasar por aquí en moto. El edificio se llama Marquis Condos en la vida real. Al parecer vuelven las fiestas de Low Riders, estas las pudimos ver en el GTA San Andreas, eran toda una atracción en su momento, en este caso tiene una esencia muy guapa, esta ya parece como un lugar más pandillero de la ciudad, se trata del barrio de Wingwood de la ciudad de Miami, característico por sus grafitis. Como tenía que ser vuelven las tiendas de zapato, estas se ven mucho más animadas que las del 5, además como la ciudad está llena de fiestas supongo que será habitual venir a este tipo de lugares. Este plano también es bellísimo, se trata de una de las islas de la ciudad de Vice City, una isla de bastante poder adquisitivo, podría tratarse perfectamente de Starfish Island, la cual pudimos ver en el Vice City. Otra vez un avión, otra vez un helicóptero, hay un montón de tráfico marino, está incluso un superyate de lujo, y quizá en este juego vuelva la mecánica de pagar peajes que vimos en el GTA IV, una mecánica que a algunas personas no les gustó, ya que si no la respetabas te daba un nivel de búsqueda. Otra de las postales más impresionantes del trailer se trata de la avenida principal de Ocean Beach, la avenida por excelencia de la ciudad de Vice City, con muchos deportivos como debe ser, aquí tenemos el diseño de las patentes de los coches del estado de Leonida, es decir el estado de todo el juego, tenemos confirmado que estará el Hotel Dixon, el Hotel Boardwalk, y ese de ahí atrás estoy casi seguro que se trata del Ocean View Hotel, el hotel que pudimos ver al principio del GTA Vice City, simplemente hermoso, y por algún motivo este hombre de aquí tiene un camaleón en su hombro. Otro de mis planos favoritos, ya les dije en el anterior video que esto parece una foto de la vida real, acá tenemos la zona Kiss de Miami, se trata de una serie de islas conectadas por una serie de puentes, uno de ellos está totalmente destrozado, me parece que estamos ante el primer salto único del juego. Acá tenemos la aparición del todo, además de un extenso tráfico marino, desde lanchitas, yates de lujo, barcos pesqueros, y hasta unos cargueros con containers. Además en la parte de atrás podemos ver uno de esos seppelin, así que si, vuelven provenientes del 5. Habrán fiestas por todos lados, en esta tenemos a la protagonista Lucía en una fiesta en la piscina, vistiendo un bikini de la marca llamada 69, la cual es la parodia de Louis Vuitton que aparece en GTA V, y en este caso tenemos dos aviones en pantalla. Otra cosa interesante de esta escena es el nivel de detalle del pelo cuando se mueve, está increíblemente realista. Aparece en pantalla un cartel de Vice, muy parecido al cartel de Vaingood de Los Santos, y justo detrás de este cartel encontramos el aeropuerto de la ciudad, que como podíamos ver en un anterior clip, parece que se cambió el nombre, ya que en el Vice City del 2002 el aeropuerto se llamaba Escobar, mientras que en el GTA VI solamente se llamará Aeropuerto Internacional de Vice City. Entran en escena las redes sociales, en este caso parece que se trata de la parodia de Instagram, cuando nos muestran las redes sociales la mayoría se tratan de parodias de videos virales del estado de Florida de la vida real, el primero se trata de una fiesta en un yate de un sugar daddy, el segundo de un hombre intentando sacar un caimán de la piscina, mucho ojito al nivel de detalle de la vegetación, en donde además quien publica el video se trata de la nueva organización del universo GTA llamada Protección de Animales y Casa Controlada, y el siguiente video se trata de una mujer encima de un deportivo, La Buena Vida me parece. Lo siguiente se trata de una grabación de un videoclip musical, repleto de gente y coches a los alrededores, y con mucha iluminación, muy importante recalcar que en el local de la esquina se habla español, idioma que será muy frecuente escuchar en el juego ya que la mayoría de gente de Miami habla español, el videoclip además está siendo transmitido en directo por la parodia de TikTok, con reacciones de la gente en tiempo real. La cámara de seguridad de una gasolinera graba la entrada de un caimán a la tienda, este video también es una parodia de la vida real en donde un caimán entró en una tienda de Miami. La tienda de la gasolinera es de la compañía de correos Postal Go, la cual también existe en el GTA V. También tenemos una redada policial a un departamento de delincuentes, el video está grabado desde una cámara del policía, que data con la fecha del 4 de agosto, pero lamentablemente no aparece el año en que transcurre. El plano de un policía persiguiendo a un gordo también es una parodia de la vida real, acá además tenemos la aparición de una nueva gasolinera del universo de GTA llamada Arrow, y sabemos que la gasolinera se encuentra en el condado de Leonard gracias a la aparición de este coche policial, el cual como veremos más adelante corresponde al condado de Leonard. El video del metalero agarrándose los huevos también es una parodia, el tipo se ve bastante loco, de hecho la puerta de su coche tiene cinta adhesiva porque tiene el coche hecho mierda, parece que no cuida su auto el men, y gracias a los carteles de detrás podemos saber de la existencia del estado de Kelly. También hay que hacer una pequeña parada a mi clip favorito del trailer, el hombre regando en tanga sin duda es el mejor momento de todos. Lo siguiente es un video del club del lodo Trilvili, en una de sus fiestas en el lodo, parece que por Florida hay una especie de cultura de gente que salen de la carretera y se ponen a jugar en el barro, gringos supongo, lo más curioso de este clip es que parece que en la parte de atrás hay niños, siendo una de las pocas veces que los podemos ver en la saga. Yo creo que en más de alguna ocasión podremos encontrarnos niños en GTA 6, pero al igual que en Red Dead Redemption será imposible para el jugador matarlos. La anciana con un martillo es el claro ejemplo de las Karens de los Estados Unidos, la referencia tiene su origen en un video viral del 2020 en donde vemos una de esas Karens en donde se le ve golpeando el auto de su vecino, mientras le dice que se devuelva a México. El nivel de colisión de las partículas en el momento en que una persona se tumba sobre la mesa nos deja en claro que cada objeto tiene su propia manera de destruirse, quedando una destrucción de partículas espectacular. Acá vemos a los protagonistas escapando de un asalto pasando desapercibidos por la policía, los coches de los policías se tratan de los coches del condado de Leonard, y estos están basados en los coches del condado de Grobar de la vida real, el cual tiene esta ubicación, por lo cual en el mapa del GTA 6 el condado de Leonard estaría más o menos por aquí. Los espejos retrovisores ahora funcionan reflejando todo lo posible, esto era algo que la gente pedía mucho que lo implementaran en el GTA 5. Me da mucha risa el cartel este ya que se trata de una parodia de los antidepresivos, pareciera que está publicitado por la parodia de la farmacéutica Pfizer, incluso tienen el logo muy parecido. Ahora estamos viendo la cámara de las noticias desde un helicóptero después de que una persona haya volcado su coche, lo que más me llamó la atención es la vuelta de Weasel News, el noticiero por excelencia del universo HD de la saga, presente en GTA 4, y el GTA 5. El video del hombre detenido por un tatuaje en su cuello también es una parodia, en este caso del Joker de Miami, el cual se hizo muy viral por su peculiar apariencia. Como les dije el español iba a ser fundamental en el juego, tenemos un propio noticiero en español llamado Mega Mundo Noticias, acá podemos ver su Instagram, y en la parte trasera vemos la escudería del condado de Weasel, el cual se trata de otro pueblito del mapa. La imagen del escudo se trata de una mujer sosteniendo a su bebé mientras mira hacia otro lado, y una serpiente descendiendo por el árbol, se nota que Rockstar sigue con el mismo humor satírico de siempre. En la escena de los motoristas podemos ver que algunos andan en la icónica motocicleta Sánchez, en el fondo tenemos la bandera de Aidy, lo más probable es que esta zona se trate de Lidl Aidy, la cual pudimos conocer en el GTA Vice City, se trata de un barrio bastante pobre de la ciudad, y que vuelve para el GTA VI. Cuando vemos a los protagonistas robando la tienda podemos ver el regreso de muchas marcas del universo HD, como es el caso de la parodia de Coca-Cola llamada Écola, la marca de cervezas Biswaser, el Bocanogo, la cerveza Benedict, el Richard Whiskey, la cerveza Barracho, y la cerveza Logger. Además el nivel de detalle de las botellas es demasiado sorprendente, ya que pareciera que cada una de las botellas está modelada hasta el más mínimo detalle, tan solo comparen como se ven con las botellas del 5. En el caso de la escena del derrape de auto tal vez estemos viendo la evolución de las animaciones de los personajes, ya que durante el derrape Lucía se agarra fuerte al auto mientras se inclina hacia la puerta. Además podemos saber de la existencia de un nuevo pueblo llamado Port Heighorn, en teoría debería estar por la parte norte del mapa. No hay aparición de los tan famosos Amunation presentes en casi toda la saga, lo que si vemos son tiendas independientes de venta de armas. Espero que Amunation tenga su lugar en el juego. El nivel de detalle llega a ser tanto que hasta incluso podemos ver el agujero que dejan los pendientes de la oreja de Jason, simplemente brutal. La escena final son los dos protagonistas entrando a asaltar la tienda que recién vimos, estos andan cargando lo que parece ser una pistola Glock, la cual no volvía desde GTA 4. En la puerta vemos un sticker que dice, Petty Forever, lo cual es una referencia al cantante Tom Petty, el autor de la canción del trailer. Y justo acá vemos que ahora existe Ithruid Bay, Ithruid se trata de la parodia de Apple del universo de GTA, por lo cual esto vendría siendo lo que conocemos como Apple Pay. Justo al lado hay un cartelito que dice que no aceptarán dinero que haya sido guardado en la ropa interior, con el mismo estilo y fuente de los que hay en los negocios reales. Se fijan hasta en el más mínimo detalle. En la parte de la izquierda encontramos una nueva marca de cerveza llamada Pintallo, la cual parece la parodia de la cerveza Corona.